Cuba Información Sabemos del gigantesco programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de Estados Unidos, por las revelaciones a The Guardian del ex técnico de la CIA, Edward Snowden. Y hemos conocido el papel protagónico en la colaboración con la NSA del Centro de Escuchas Británico y la llamada Estrategia de Cinco Ojos, el espionaje de cinco países, todos anglosajones, que espían al resto y comparten información a cambio de no vigilarse entre sí, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. También hemos sabido del papel de los servicios de espionaje de otros estados, como la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia o el Centro Nacional de Información, el CNI Español. En ambos casos habrían espiado a su ciudadanía a petición de la inteligencia norteamericana. La NSA ha estado interceptando solo en los propios Estados Unidos 2.349 millones de comunicaciones al mes, en Afganistán 12.500 millones, en Irak 6.700 millones, pero también en países aliados, como Alemania, con 100 millones por mes, Francia con 70 millones o España con 60 millones. Estados Unidos pinchó también organismos como la sede de la Unión Europea en Nueva York, la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica de Viena, el Vaticano y hasta 35 líderes políticos mundiales, muchos de ellos estrechos aliados de Estados Unidos. ¿Se imaginan que una milésima parte de esto hubiera sido llevado a cabo por países como Cuba o Venezuela? ¿Qué tratamiento tendría en los medios? Y sobre todo, ¿qué tipo de presiones, resoluciones condenatorias y sanciones se le impondrían?